Este es el proyecto que vamos a realizar en este momento, recuerda que la mejor opción de colores lo puedes hacer tú seleccionándolo con nuestra carta de colores. ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, pues este es nuestro patrón. Tengo mi superficie, la cual, recordemos, tenemos que limpiar con el solvente Frida, siempre recordando quitar la contratapa. Humedeciendo una servilleta de papel para evitar dejar pelusa en nuestra superficie. Siempre que utilices tu solvente, tápalo con la contratapa y la tapa. Limpia perfectamente bien la superficie que vamos a trabajar para evitar dejar algo de grasa o materiales que puedan impedir la penetración de nuestras lacas. Ahora coloco, estoy trabajando sobre una superficie transparente, voy a colocar mi diseño, ahora tomo mi emplomado Frida y recomiendo siempre empecemos del centro hacia afuera. Vamos a dar golpes fuertes y firmes hacia abajo para que el producto caiga punta y el aire suba y así podamos hacer un buen delineado. Recuerda que lo ideal es que una mano sea la que presione la mano que tengas con mayor fuerza y la otra te va a ayudar a dirigir la punta, es muy importante que estemos practicando para que así tengamos una mejor línea, si notas que se corta de vez en cuando tu emplomado, tú continúa, no te preocupes, ahorita te voy a enseñar cómo vamos a retomar esas líneas, procura no tocar el fondo con la punta del emplomado, ahí ya llegué, aquí donde quedaron estos cortes vamos a retomar y solamente esperamos de nuevo, aquí y de nuevo, si hay que hacer correcciones nos esperamos hasta que seque perfectamente, esto será alrededor de dos horas o hasta que haya opacado y descendido un poco esta línea. Muy bien, terminamos de delinear y como observamos se notan las líneas que se han hecho en el líneas brillantes y bastante voluminosas, por supuesto que esto se va a deshidratar, así que va a perder volumen y también el brillo, va a quedar de esta forma, en este momento ya notas como quedaron las líneas opacas y un poquito más bajas, ahora es cuando yo recomiendo que hagamos esta limpieza, esta limpieza de quitar todos los chipotitos, excesos, variantes de líneas, voy a tomar nuevamente mi navaja y ahora con una forma firme y con mucho cuidado vamos a quitar estos excesos que nos pueden hacer la gran diferencia y vamos a retirarlos siempre, quitarlos de nuestra superficie, porque cuando estemos tirando las lacas pueden aparecer y no nos van a gustar nada, siempre vamos a mantener nuestra área lo más limpio posible, mira aquí hay otro, otro espacio, vamos a cortar primero con una esquina y luego simplemente lo botamos, ya que está perfectamente seco que recuerden es un aproximado de dos horas, porque si no luego seque en falso, puede secar superficialmente y por dentro todavía puede quedar un poco fresco, quiten bien, hagan una buena limpieza con la navaja para que no quede nada de residuos negros y ahora está lista nuestra superficie para empezar a poner los colores. vamos a empezar con los nacarados, este es el efecto que vamos a obtener y vamos a ver cómo, para empezar, cuando tú tienes un efecto nacarado lo primero y lo que más te sugiero es que tomes un palillo, un palillo de brocheta y lo podamos agitar bien, ya que siempre se asienta muchísimo todo este efecto nacarado, bien bien hasta el fondo, ya quitamos contra tapa, tapa y contra tapa, el envase siempre va a ser en color ámbar y así te pedimos que lo mantengas para no perder la intensidad de los colores saco el palillito, yo te sugiero también lo volvamos a tapar y agitemos un poco más ok, con eso ya vamos a tener perfectamente bien mezclado nuestro producto, ahora introduzco mi gotero, de acuerdo, ya tengo aquí el amarillo claro y este es el orden con el que yo los acomode primero serví el color amarillo claro en toda la superficie, siempre comienzo con los colores más claros, este es el color que voy a aplicar en mayor cantidad, ok, fíjate cómo esto nacarado ya es el efecto que trae la pintura, tú no necesitas nada ni agregar absolutamente otro producto más, es solito el efecto ahora vamos a empezar a matizar, vamos a introducir ahora el color amarillo oscuro este vamos a empezar a hacer efectos de sombreados, siempre en los costados, en las partes del medio tú decides, ese es tu diseño, vamos a ir integrándolos, recuerda siempre agitar bien bien y en particular esta línea que es la rugosa ves cómo se empiezan a entremezclar, hay que ayudar las lacas a que lleguen hasta la línea del emplomado aquí te puedes auxiliar con la espátula o bien con el palillo o con este palito de brocheta con lo que tú quieras, ve, vamos a hacer un poquito de espirales en las uniones de los dos colores para que se vayan semi integrando como es la misma línea se van a entremezclar perfectamente bien los colores y aquí generamos efectos diferentes no le hacemos absolutamente nada más, así, este es mi segundo color, vamos a integrar un tercer color en este caso elegí el color ámbar que es el número 3 en nuestra carta de colores voy a generar unas gotitas entremezcladas y éstas empecé a hacer un efecto horizontal esto es para generar como marmoleados de los vidrios que se utilizaban para hacer los vitrales y ahora el último color fue el color naranja en donde voy a darle un poquito de mayor viveza al color con unos pocos puntos igual, nada más hacer un rayado en forma horizontal para los rayos voy a aplicar en estos que se ven enteros un poquito más los colores claros voy a entremezclarlos con el color ámbar ahora que se noten completamente diferentes a lo que tenemos aquí al centro como veo que mi delineado está bien gruesecito, fíjate como no se alcanzan a mezclar si yo veo que están casi juntándose, mejor vamos a dejar tiempo de secado hago un poco de espiral aquí en la parte media donde se están uniendo y fíjate, solito se va a generar ese efecto para los que están un poco más atrás, estos rayos que se ven por atrás, que son más oscuros ahí elegí poner el color naranja y vamos a poner un poquito del amarillo oscuro en la punta una gotita por acá, solamente para darle un poco de toque de luz un poco de espiral para entremezclarlos llegamos bien a los extremos y hacemos una espiral aquí al centro y eso lo vamos a hacer en todos los rayos del sol seguimos ahora con la luna vamos a servir en efecto liso frida blanco y vamos a servir toda la luna en color blanco todo, todo lo servimos vamos a suponer que somos muy desesperadas y voy a tomar entonces mi espátula, pero quiero que sea con sumo cuidado aquí ya vertimos los colores del sol y en la parte del cielo entonces hay que tener mucho cuidado con las cantidades para evitar que nos excedamos de material ya lo serví, fueron que fue en la parte central y ahora me voy a ayudar con la espátula para nivelarlo y llevarlo bien a los extremos es otra opción, otra variante para servirlo siempre verificando que lleguemos bien hasta las líneas ok, todo este blanco limpio mi espátula siempre en una servilleta de papel y ahora voy a tomar frida liso en color negro ok y vamos a servir unas pequeñas gotas para matizarlo como si fueran unas pequitas de la luna unas pequeñas gotitas ya, los efectos que ustedes quieran crear con la misma espátula o bien si ustedes prefieren con un palillito un palillo de brocheta vamos a hacer unos espirales donde se va a poder matizar o marmolear nuestro acabado y así lo vamos a dejar este efecto simplemente va a quedar brillante y liso sin ninguna variante más que el color de acuerdo vamos a ver cómo vamos a realizar este efecto del cielo tengo mi efecto cristal en azul claro y ahora vamos a empezar a rellenar con el azul claro en esta zona más hacia afuera si también estoy con el gotero y es un área un poquito más grande recuerden que siempre podemos auxiliarnos de la espátula dirigirlo y servir directamente con nuestro envase nuestra laca verificando que no excedamos los espacios dejarlo hasta esta altura porque quiero que predomine el color azul claro recuerda, esto que es el efecto cristal la laca es muchísimo más líquida es muy muy aguadita parece una textura como agua entonces este es muy fácil que escurra nada más estoy integrando colores para que se entremezclen verificando con el mismo gotero de llevarlos bien hacia los extremos perfecto el área azul claro me va a dar un efecto de luz en esta zona y aquí puedo empezar a hacer este efecto de espirales con la misma punta de mi gotero voy a llevar recuerda siempre está trabajando en un área ventilada y con una perfecta ventilación por supuesto en un lugar nivelado y una mesa firme perfecto así ya cuando esté seco inmediatamente en el proceso de secado comienza a generarse este efecto cristalizado seguimos ahora con el fondo del sol vamos a tomar y cambiemos de textura vamos a trabajar ahora con la textura rugosa vamos a utilizar el amarillo claro y el color blanco primero voy a servir el área blanca el efecto va a ser rugoso aquí lo que queremos destacar es que se note perfectamente bien todos nuestros efectos aunque tenemos mucho blanco con la luna pero aquí el efecto será diferente ya que serví un poco de blanco ahora voy a integrar el amarillo que es medio transparente o bastante transparente y ya sea con mi espátula que esté bien limpia vamos a hacer una serie de espirales para que se vea un marmoleado en amarillito ya que está muy cerca del sol estas áreas son las pequeñas esta área está un poquito más grande vamos a hacerlo de nuevo y si mis áreas son grandes igual lo puedo servir tanto con el gotero como auxiliarme con la espátula simplemente dirijo con la espátula directamente de la boquilla y ojo es muy importante llevarlo hasta los extremos aquí me pasó algo muy importante cuando se te derrama un poco de material en un área donde no corresponde esta zona esta pintura te sugiero bueno primero no nos vamos a preocupar tan tanto primero voy a llevarlo y ahora voy a tomar un cotonete y vamos a limpiar esta zona eso es todo el cotonete va a absorber perfectamente bien la pintura que no va en esa área regreso a mi zona que estoy pintando y voy a integrar el color amarillo el amarillo claro de Frida y ahora con la espátula vamos a hacer una serie de espirales para que se matice lo dejamos secar aproximadamente dos horas ya que hayan descendido los colores y por supuesto que se hayan generado los efectos y estará seco para su colocación eso es todo limpiamos muy bien vamos a repetir todo lo que instruimos ahorita en todas las zonas y vamos a dejar secar que es lo que voy a notar que cuando seque se generan todos mis efectos lisos los nacarados que dan tal cual el efecto cristales en cuanto seca se genera este efecto y los rugosos estas conchitas que se notan perfecto tardan más o menos dos horas en secar y recuerden que ustedes tienen la mejor opción en la variante de colores ustedes determinen que tonalidades les gustan más les gustan más Gracias por ver el video.